La Asociación Costa Araucanía se reunió con el jefe de Diplader del Gobierno Regional, Mario Fuentes, para analizar los avances del plan de rezago. El alcalde Juan Payafil, como tercerero de la asociación, señaló que la firma de mensaje por parte del intendente se efectuará en corto plazo, para que los recursos sean prontamente asignados a las comunas y así puedan adquirir el equipamiento de los proyectos ya postulados. El plan de la zona de rezago, que tenemos que aprobarlo por el Consejo Regional y ojalá en este mes de agosto, porque de ese plan, de la aprobación del plan por el Consejo Regional, dependen muchas inversiones, incluida el proyecto de maquinaria, para que sean aprobados y podamos gastar esos recursos de aquí a fin de año. Así que por eso era importante la reunión con don Mario Fuentes, porque él es el que ordena y el jefe de esta unidad, y él se comprometió a que el plan va a estar listo de aquí al lunes o martes para que el intendente pueda enviar el mensaje a los consejeros regionales y definitivamente aprobarlo en la sesión del Consejo Regional, que va a ser a mediados de agosto. Posteriormente también nos reunimos con Carlos Fuentes, que estamos viendo la posibilidad de utilizar algunos recursos que estarían quedando disponibles en el Gobierno Regional, para poder financiar algunos proyectos que nosotros tenemos en la Sudere, que no ha sido financiado, que hoy día se encuentran elegibles, por falta de presupuesto no ha sido financiado, y ver la posibilidad si puede haber un traspaso desde el Gobierno Regional hacia la Sudere para poder financiar y ejecutar estos proyectos que están elegibles por las distintas comunas de la Asociación Costa.